Tuve la genial oportunidad de conversar con Joel Calero, director de La Última Tarde, para que nos cuente un poco de la realización de esta, su nueva película. Espero les guste. Cuéntanos, ¿cómo surgió la idea de La Última Tarde? A mí me interesa trabajar en cine básicamente historias de afectos, vínculos, de pareja. Eso pasó desde mi primer corto, mi primer largo, cielo oscuro, y ahora esta segunda película toca ese tema, el tema de la pareja. Tenía interés en trabajar el tema político porque me llamaba la atención de qué pasaba con la gente que optó por la izquierda hace 20 años, hace 15 años, lo apostó y cómo se siente ahora, cómo se ubica en este presente. Ese me pareció un tema interesante. Y pues de ahí surge la idea de trabajar una pareja pero con el componente político, donde ellos fueran unos ex guerrilleros, que se van a ver después de 19 años. Y entonces no solamente van a hablar de qué pasó con ellos en su relación de pareja, por qué se cortó, sino también qué pasó con lo que ellos creían, en qué devino, en qué pasó, cómo se sienten en relación a eso. Eso me pareció muy interesante. ¿Y por qué elegiste a estos dos personajes, una pituca y un cusqueño? Porque sí, porque me parecieron interesantes y me parecía interesante plantear un tema con diferencia de clase porque eso acentuaba y daba cuenta de un buen vínculo. Si ellos habían sido capaces de remontar las barreras socioeconómicas naturales que los separan, pues me daba cuenta de que había sido una relación donde había habido mucho vínculo, mucho amor, mucha pasión, mucho eso, mucho vínculo. Era, en todo caso, una decisión para dar cuenta de una relación intensa. ¿Piensas que La Última Tarde fue una película arriesgada? Sí, arriesgada por lo menos en dos sentidos. Parece una película sencilla. Uno dice, oye, vamos, tienes una pareja que está caminando y conversando, pero justamente ahí radica su dificultad. Yo tengo la impresión que con una película así o te sale un bodrio o te sale una película apreciable. No hay manera de un término medio con dos personajes conversando 80 minutos. O te concentras, te metes o estás fuera totalmente. Y eso era complicado y era arriesgado y eso supuso un trabajo intenso con los actores para que ellos mismos imprimieran su lenguaje, su construcción sintáctica, su silencio, sus pausas a los textos, reescribiéndolos con ellos. Y también creo que hay un nivel de riesgo en plantear una película donde tú tienes dos ex subversivos, dos ex guerrilleros o como se dice en Perú, dos ex tarrucos. En un país donde aquellos que optaron por ese camino están proscritos. Ojo, creo que son naturalmente delincuentes políticos, seguro, pero en este país están demonizados, son peor que la encarnación del mal. No tienen estatuto, no tienen lugar, son unos apestados. Por supuesto, que dos personajes como ellos fueran protagonistas de una película y que la gente pudiera sentirse identificada y empática con ellos, claro que había un riesgo, ¿no? ¿Y cómo nació este vínculo con Lucho Cáceres? Lucho Cáceres fue el protagonista de mi primera película, Ciel Oscuro. Haciendo la película tuvimos un proceso muy interesante, trabajo muy intenso. Trabajamos varios meses, muchas horas diarias, para lograr que él pudiera en su primer protagónico en cine tener naturalidad, espontaneidad, fluidez. Creo que lo logramos, me parece que es uno de los principales aciertos en Ciel Oscuro. Y pues de allí quedamos como enganchados porque había habido mucho trabajo y en esta película cuando yo me la planté se la asigné porque sentía que él era el actor perfecto que podía darle esa espontaneidad desde la contención, ¿no es verdad? Y bueno, además nuestro vínculo sigue porque ahora somos socios, somos co-guionistas, co-productores y vamos a ser co-directores de una comedia que hemos podescrito juntos y vamos a filmar en el verano. ¿Y cómo fue la selección de Caterina Donofrio? Caterina Donofrio yo la elegí por un casting exigente, riguroso, en el que vi casi a todas las artistas de su generación. Un casting muy exigente, mucho más que el que hubiera planteado para el varón porque suponía una cantidad de registros y pulsos actorales diversos, ¿no? Desde la capacidad de reír, de congeniar, para luego espolear, ironizar, contrastar, confrontar, llorar, quebrarse, ¿no? Un montón de cosas, sí, por supuesto. Es cierto que quieres hacer una película comercial con el reto de probar a la gente que no todas las películas comerciales deben ser malas. Sí, ese es el reto, por supuesto que ese es el reto, ¿no? Yo sí, o sea, creo que todos tenemos que ser autocríticos con nuestro cine, o sea, nada hacemos reventándonos cuetes entre nosotros. Y creo que sí, el cine comercial merece mucha más calidad. Estamos, es una beta importante del cine peruano y no podemos malbaratearla. Y por eso Lucho Cáceres y yo nos estamos proponiendo el reto de tratar de hacer una buena película comercial. No sé si lo vamos a lograr, pero lo vamos a intentar. Lo vamos a intentar con el mismo rigor y la pasión que le hemos puesto a la última tarde. ¿Y la distribución fue complicada? La distribución siempre va a ser difícil. O sea, se nos allanó el primer paso. Que una película como esta de pronto tuviera cinco distribuidores o cuatro que nos pedían la película, eso fue interesante y eso ocurrió gracias al premio del público. Tuvimos ahora mismo una primera semana en la que hemos hecho 19.000 espectadores, aún cuando yo pensé que no íbamos a hacer ni 10.000. Pero de pronto, a esta segunda semana, la película ha caído de 19 salas solo a 12 en horarios completos. Si a ti te dan una película a las 10 de la noche ya te la mataron, porque esa película la ve Drácula y sus amigos. Y si te ponen una película a las 3 de la tarde te la mataron, porque no la ve nadie. Entiendo que son las reglas del mercado, pero son unas reglas, en todo caso, nefastas. Que sean las reglas no significa que estén buenas. Porque desde el Estado, el Estado interviene en nuestras películas. El Estado podría encontrar los mecanismos para proteger su propia inversión, para dejar que estas películas como la mía calienten. Hoy día siguen saliendo críticas de mi película, se ha escrito un montón, la gente está interesada. Cuando la gente reaccione y vaya a verla ya no estará en cartelera. Te lo explico de una manera muy sencilla. Cualquier película hollywoodense. Para cualquier película hollywoodense, su mercado es el mundo. Lima es apenas una de las 900 ciudades en las que se exhibe. Si acá no se exhibe, no pasa nada. ¿Sabes? Para una película peruana, Lima es la única ciudad en el mundo. Así te lo pongo. No puede ser lo mismo. Y si esta película tiene muchos premios como mejor actor, mejor director, mejor actriz, incluso mejor película, ¿por qué no le ha llegado a mucha gente? No llegan porque para que lleguen se necesita una campaña publicitaria extraordinaria. Nosotros hemos ganado un premio de distribución del Ministerio de Cultura. Hemos tenido recursos para hacerlo y los hemos invertido. Todos. Pero aún así es modesto, es escaso. Después que seguramente hacemos un cine, que es entretenido por supuesto, pero no es bobo. Hay una diferencia clara. Y de alguna manera la gente, hay un cierto sector formado por la industria hollywoodense, que está esperando el cine fácil. Ojo, yo cuando hablo de cine fácil, cine bobalicón, no estoy diciendo que el nuestro sea difícil ni inteligentísimo. No. El nuestro es tan entretenido o más que ese cine. Pero tiene unos códigos narrativos con los cuales el espectador no está familiarizado. Alguien me dirá, ¿y por qué no los asumes? Porque no tenemos que asumir la fórmula hollywoodense. Ojo, yo aprecio el cine hollywoodense, aprecio el cine de Clint Eastwood, aprecio el cine de Scorsese. Creo que en esa línea algunos de nuestros cines están. Pero en fin, creo que es un fenómeno complejo que hay que abordarlo. Y en ese sentido lo que haces tú, Junior, es extraordinario. O sea, eres re joven y te diriges a un público joven y estás incitando a ver otro tipo de cine. Lo que tú haces es extraordinario. Es fabuloso y te lo felicito. Amigos cinéfilos, soy Joel Calero, el director de la película peruana La Última Tarde. Película que viene con varios premios internacionales. Los más interesantes, el de Mejor Actriz en Punta del Este, Mejor Actor en el Festival de Lima, Mejor Director en el Festival de Guadalajara. Es una película intensa, apasionada y por lo tanto entretenida sobre una pareja que se reencuentra. Estamos en nuestra segunda semana de estreno. Necesitamos que la miren porque queremos que la disfrute, queremos que el cine peruano se posicione. Miren este fin de semana, vayan al cine y seguimos dándole cuerda y rueda a esto. Gracias.